En las noticias, autoridades investigan una escena de crimen en Montclair. En la cochera de una casa se encontraron los cuerpos de dos personas. Así es, nuestro compañero Luis Treto está en vivo desde el lugar de los hechos y él tiene todos los detalles. Luis, buenos días. Buenos días, Dunia y Julio. Te comento que a esa hora de la mañana los vecinos están muy sorprendidos ante este horrendo crimen que ocurrió en este vecindario aquí ubicado sobre la cuadra 11000 de la avenida Montevista. Te voy a mostrar imágenes en vivo de la investigación que aún continúa en curso. Este crimen ocurrió la noche del domingo alrededor de las 6.45. Según la policía de Montclair, una llamada de disparos llevó a oficiales a descubrir los cuerpos sin vida de dos hombres de origen hispanos en una cochera, la cual se encuentra separada de una propiedad que incluye una vivienda. Las víctimas se presume tenían aproximadamente 30 años de edad y murieron de impacto de balo en la cabeza. Las autoridades recibieron reportes de una tercera víctima que habría huido de la escena debido a rastros de sangre encontrados en la zona. Es posible que esta tercera persona haya sido recogida por un auto en el área. Esta persona habría estado atada por la espalda y de las muñecas y tenía cinta adhesiva en la boca, al igual que las dos víctimas que fallecieron. La supuesta tercera víctima habría presentado heridas cerca del cuello. Investigadores no han podido hasta el momento confirmar esta versión. La unidad canina ha participado en esta investigación que aún continúa en curso a esta hora de la mañana. Y conmigo se encuentra el portavoz de la policía de Montclair, el oficial Jesús Carrillo. Jesús, ¿qué se sabe sobre los sospechosos? ¿Cómo ocurrió este crimen? Aproximadamente 6.46 pm, domingo, nos entró la llamada que vecinos escucharon tres disparos. Los oficiales respondieron a este domicilio y encontramos a dos víctimas en el suelo. Tenían sus manos atadas detrás de su espalda. Tenían cinta en los ojos, en la boca también y tenían un disparo en la cabeza. ¿Se sabe si este crimen podría estar relacionado con las drogas? Parece un asesinato estilo ejecución. ¿Qué se sabe sobre los sospechosos? A este momento no tenemos mucha información de lo que los sospechosos, pero no sabemos si está relacionado a drogas. Se le está pidiendo al público que si tiene cualquier información lo reporte, ¿verdad? Están con escasa información. Correcto. Si el público tiene información, cualquier información que tengan, puede hablar a la estación de Montclair Police Department y cualquier información nos puede ayudar. ¿Existe alguna descripción de algún auto huyendo de la escena? ¿Se ha podido confirmar que existe una tercera víctima en realidad? Sí. Nos dijeron, la gente que estaba aquí nos dijeron que había una tercera víctima que también tenía sus manos atadas detrás de su espalda y la última vez que lo miraron fue cuando se huyó de aquí porque tenía miedo que la policía... Gracias por estar con nosotros, oficial Carrillo. Obviamente la investigación continúa a esta hora de la mañana. Las autoridades le están pidiendo al público que si tiene cualquier información sobre este doble homicidio, se comunique con ellos de inmediato. Nosotros vamos a estar pendientes esta mañana y los vamos a mantener informados sobre el proceso de la investigación en estos momentos. En vivo desde Montclair, Luis Treto, Noticiero Telemundo 52.